En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El director Bruno Dumont, invitado especial de esta decimoprimera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, asistió a la presentación de su película Camille Claudel, 1915. Buenas tardes. Ganador del Festival de Cine de Canes en 1999 por Humanité y en el 2006 por Flandes, sus películas son un estilo realista vanguardista que casi siempre expone temas polémicos. El cineasta francés elogió el cine mexicano. Cabe recordar que asistió a la proyección de gravedad, película del mexicano Alfonso Cuarón que inauguró el festival. Dumont muestra en sus cintas el toque filosófico griego y alemán, además de exponer en pantalla lo feo y violento del ser humano. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.